Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Mirada Humana. Normalmente, en La Mirada Humana, solemos mirar personajes del pasado que ya no están, que han muerto y solo son recuerdos, que han tenido una repercusión en la formación de la sociedad de su momento, o un catalizador que cambió la sociedad de su momento, y que ahora son una nota a pie de página, como puede ser Alejandro Magno, como puede ser Tiradentes, como puede ser Saboladola. Voy a hablar de un personaje actual, de alguien que aún sigue vivo y que tiene su repercusión, y que tengo que decir que no es un Quijote, sino más bien un Cervantes, que se está enfrentando a gigantes que no son molinos de viento, sino auténticos gigantes y grandes demonios, como puede ser la demagogia y la ignorancia, que están sumiendo a la humanidad en un valle muy oscuro, del cual va a ser muy difícil salir, porque no va a haber nadie que guíe para la salida de esta oscuridad. No es otro que Mar Vidal. Mar Vidal es un economista, o alguien de económicas, que trabaja en tecnología. De hecho, cabe, hago un matiz aparte, irónicamente todos los libros de informática, en vez de estar escritos por ingenieros, están escritos por economistas. Lo digo en serio, o sea, coger cualquier libro de Apple o de IBM y veréis que el autor es un economista, no un ingeniero de telecomunicaciones ni de informática. ¿Y por qué remarco esto? Porque los emprendedores son aquellos que explotan los recursos. ¿Qué quiero decir? Tú puedes ser un gran artesano creando piezas de una gran belleza, pero si no las sacas de tu taller y son vistas por el mundo, aparte de que éstas no existen, no pueden ser usadas. De ahí que las tecnologías, las nuevas tecnológicas, sean difundidas por gente de económicas, porque son los que realmente las mueven y hacen que llegue a lo que sería, en nombre técnico, consumidor final. O usuario, porque tú puedes ser usuario y no consumidor. Ejemplo, tú estás usando el Netflix de tu padre, el usuario, pero no estás pagando ese servicio, lo está pagando tu padre. ¿Ha quedado clara la diferencia entre usuario y consumidor? Pues esto se puede aplicar en muchas subcategorías totalmente diferentes. ¿Y por qué destaca aquí el señor Marvidal? Bueno, pues que el señor Marvidal, ya en 2006 aproximadamente, predijo la crisis del 2008. Nadie le creyó. Todo el mundo se rió. Le hicieron la X y ahí se quedó. ¿Y qué pasó? Que su predicción tuvo totalmente razón. Y la catástrofe no es que se fraguó, sino que se materializó y a todos se comió. Así de simple. Por lo que hemos tenido un vocero que ha avisado, nadie ha hecho caso, ha venido el lobo y se ha comido. A todo el rebaño. Ahora nos encontramos con que ya es insalvable la situación. Diréis, ¿cómo insalvable? Sí, el punto de no retorno de todo lo que ha pasado, que si tuviéramos que hablar de todo lo que ha pasado para llegar a este punto, mínimo, necesitaríamos 50 minutos y nos olvidaríamos de aquí, del señor Marvidal. No. Quiero hablar de Marvidal. Marvidal es alguien que propone lo siguiente. No seas catastrofista. No seas catastrofista. Sé solucionista. O sea, sí. No te quedes quieto quejándote. Crea una solución. A lo que añadiría que la solución viene dada por ver las nuevas tendencias. Ejemplo. La comunicación original que teníamos nosotros en un principio era 1.0, que es que eran los medios de comunicación clásicos. ¿Por qué? Porque son monodireccionales. Teleradio, periódico, telégrafo, correos, vienen a nosotros. Nosotros no podemos interaccionar con el emisor. Ahora, la comunicación 2.0 ya es diferente. ¿Por qué? Porque es de ida y vuelta. Tú puedes interaccionar con el que te está emitiendo. Hay una relación. Es lo que se llama una comunidad. Y es lo que se crearon plataformas. Plataformas que desplazaron todos los medios 1.0, que prácticamente están extintos, se mantienen por... Están ligados a estructuras de poder y tienen una utilidad de control social. Pero hay individuos, individuos, sujetos, unidades, un mero ser humano, que tiene más audiencia que un canal de televisión estatal sufragado por todo el conjunto de la ciudadanía que se ve obligado a pagar un importe o lo que se conoce como impuestos. Ahora bien, aquí tenemos que se está compitiendo en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el que tenga más valía es el que está consiguiendo la mayor cuota de audiencia, indiferentemente de los medios que posea. Porque si alguien con una inversión mínima de comprar un equipo y un pequeño set de imagen y sonido, lo que vendría a ser un micro decente y una cámara y un programa de edición, está consiguiendo, está consiguiendo más resultados que una entidad gigantesca que posee inmuebles y un presupuesto o una partida presupuestaria estatal, más gente de pasillo, que es que esta gente está en el pasillo porque no tiene nada que hacer, y sin plantilla, ¿qué está fallando aquí? Pues muy sencillo, la realidad social. Que es que la sociedad consume aquello que necesita y aquello que ya no es necesario es desechado. Bueno, esto aún es interesante, ¿por qué? Porque existen las plataformas y quien sustenta esas plataformas, empresas que se benefician por dar ese servicio. Y ahora llegamos a la web 3.0, que es que será totalmente libre. El usuario creará su misma plataforma sin depender de otra, uséase, no habrá un soporte como se concibe en el 2.0 de que hay una red social. El metaverso, para que os hagáis una idea, no es un gran invento. Porque el metaverso en sí ya existe. Fortnite es un ejemplo del metaverso. Lo que pasa es que Mark Zuckerberg, o Marquitos, Montaña de Azúcar, si lo traducimos del alemán, está adaptándolo a un sistema nuevo. Lo que pasa es que, al igual que existía con el G5 y con las .com, no existían aún los medios. Es decir, desde 1995 hasta 2000, 2001, tenemos lo que sería la primera revolución digital con las .com. Del 2005 al 2022, 21, 23, que se imaginan que estamos, es la segunda revolución con las redes sociales. Y ahora va a venir una nueva revolución en la cual los gigantes de la telecomunicación van a perder el control de los usuarios. Y todo vendrá dado por la tecnología Broadchime. Bueno, es que el Bitcoin realmente no es una criptomoneda. Hay criptomonedas, pero es que el Bitcoin va más allá de una criptomoneda y nos vamos a encontrar con cosas totalmente nuevas que no podemos ni imaginar. Así de claro. Y, atención, esto viene marcado por Oriente, porque el G5 ya está totalmente consolidado en lo que es Asia, en lo que es China. Pero es que ya han creado el G6 y nosotros aún no hemos ni empezado a sacar el 20%, o sea, en Occidente no hemos empezado ni a sacar el 20% de lo que sería el G5. Entonces, ¿cómo vas a competir industrialmente, económicamente, con alguien que ya ha superado un modelo tecnológico que tú ni siquiera estás empezando a incrementar en tu industria? Pues todo esto, todo esto que está defendiendo Mar Vidal como un jicote que le están vetando en televisiones a las que antes no hacían más que llamarle, está defendiendo y divulgando. Por eso considero que es un personaje que fue ahí de Llébana, que es que va a tener su repercusión y su importancia, pero a diferencia de los economistas anteriormente citados, él va a ir un paso más allá porque no se ciñe sólo a un entorno empresarial u económico, sino que está diciendo que vamos más allá por la tecnología, que es lo que va a permitir la adaptabilidad y supervivencia de muchos negocios e individuos y negocios o formas de trabajar o trabajos antiguos que serían totalmente insostenibles pueden ser sostenidos de una forma secundaria porque, por ejemplo, ¿quién va a pagar 300 euros por unos zapatos hechos a mano? Ahora bien, Museo Virtual del Zapatero o Zapatero Virtual conoce el oficio de Zapatero y creas una página web y diferentes redes sociales que de forma secundaria te permitían vender merchandising y crear un embudo de venta y que por medio de la publicidad puedas mantener en un negocio centenario que a lo mejor tu familia lleva 100 o 200 años haciendo zapatos y, atención, de cada 200 visitas, una te pedirá unos zapatos que oscilarán entre 300 y 500 euros ¿por qué? porque estás yendo a buscar la madera para hacer la suela tratar el cuero una vez tratado el cuero adaptarlo a la madera porque hacer un zapato, creerme, hacer un zapato de forma totalmente artesanal me ocuparía un vídeo mínimo de 25 minutos usando material de archivo y suprimiendo cantidad de información pero veis que como un negocio que hoy en día o trabajo u oficio que sea totalmente deficitario aplicándolo a las nuevas tecnologías de una forma secundaria no como producto de venta sino como medio de difusión sería totalmente viable para un zapatero clásico porque ¿quién va a pagar hoy en día? de la extinta clase media que ya solo queda la clase media alta y el resto ha sido absorbido por la clase baja alta o clase baja media va a pagar por unos zapatos artesanales pues ahí tenéis el auténtico valor de Mar Pidal concienciar a la población de la realidad actual en la que viven y el camino indicado para la supervivencia tanto de uno mismo como de su familia y como del trabajo que amas si es que tienes un trabajo que amas o bien si te ves obligado a hacer un trabajo mediamente alimenticio que este sea lo suficientemente productivo para poder vivir con dignidad tú y tu familia o ejecutar la inquietud que tengas en tu vida por eso le he dedicado este programa de la mirada humana a él que aún está vivo y no se lo he dedicado a alguien que lleve doscientos o trescientos años muertos como normalmente su hacer con los problemas de la mirada humana porque considero que el valor el valor de este hombre el trabajo que está haciendo en la actualidad tiene una repercusión que en el futuro cuando ya no esté se le valorará como no se le ha valorado en la actualidad que es cuando se le tenía que haber valorado por decir algo que está pasando va a pasar y que atención la mayoría les va a pillar así pues espero que a bien tengáis mirar el trabajo de Mar Vidal que no tiene desperdicio y os espero en un nuevo programa de la mirada humana ¡Suscríbete al canal!